Estudia de forma gratuita con Aprende.org. Capacitarse en línea, optar a un diplomado o acceder a cursos de profesionalización son algunas de las oportunidades que Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable, pone a disposición de las y los nicaragüenses a través de la plataforma gratuita y de fácil acceso Aprende.org de la Fundación Carlos Slim. La Fundación Slim fue pionera en impulsar esta plataforma digital a nivel latinoamericano a fin de fortalecer capacidades técnico-operativas y crear oportunidades en diversas áreas del conocimiento al alcance de todos y todas. Por tal razón, todo el contenido disponible en Aprende.org es gratuito y de fácil acceso. No se requieren prerequisitos educativos o un rango de edad específico. Con estos beneficios, todas las personas interesadas podrán capacitarse. Es fundamental y urgente que cada vez más las oportunidades de acceso a la educación gratuita y de calidad sean ampliadas. Es por ello que desde Claro Nicaragua, apoyados en todas las herramientas tecnológicas, sumamos esfuerzos para llevar a los y las nicaragüenses opciones de capacitación interactiva y didáctica, gracias a la Fundación Carlos Slim. Les invitamos a sacar el máximo provecho de la plataforma Aprende.org, en donde podrán aprender todo lo que necesiten de manera gratuita y de calidad. ¡Claro que sí! La plataforma está subdividida en tres grandes ejes, educación y cultura, capacítate para el empleo y salud. En cada cápita encontrarán una serie de contenidos que se adaptan a los intereses del usuario. En el apartado Educación y Cultura están disponibles cursos en tecnología, historias, idiomas, habilidades digitales, programación y otros. Estos son ideales para complementar conocimientos. Si el usuario desea aprender un nuevo oficio, está para él, capacítate para el empleo. Los programas de estudios disponibles en este apartado son aptos para desarrollar habilidades competentes para el mundo laboral. En cuanto al apartado Salud, en estos encontramos cursos generales que ayudan a los usuarios a comprender mejor las causas, prevención y tratamiento de algunas enfermedades comunes, como la diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros. Para acceder a la plataforma virtual, el usuario debe ingresar a Aprende.org desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Al terminar cada curso recibirá una constancia de participación, la que es un soporte para incluirla en su hoja de vida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.